Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sexto vídeo de ASL Starter Kit 3, tema vehículos. Bueno, vamos a consolidar, vamos a dar la puntilla final al tema de los vehículos para que así en el próximo vídeo podamos empezar ya un gameplay. Este vídeo creo que va a ser interesante, espero, porque vamos a tocar toda una serie de cuestiones que normalmente generan bastantes dudas en los jugadores. Además vamos a tocar alguna mecánica que es vital cuando se trata de tema de blindados y que es importante que tengamos bien asimilado. Bueno, vamos a empezar mencionando que en el primer vídeo yo hablé, por ejemplo, de las ametralladoras pero creo recordar que no mencioné qué alcance tienen, porque claro, las ametralladoras, por ejemplo, de la infantería sí que viene en la propia ficha pues el alcance, pero aquí no aparece exactamente más dato que la potencia de fuego. Entonces, en las reglas nos especifica que la ametralladora coaxial, la que se encuentra en la torreta y que gira, por tanto, con la torreta, pues entonces esa ametralladora tiene 12 de alcance. En cambio, la ventral y la antiaérea tienen 8. Esto es la norma general. Recordad que tenemos algunos vehículos, os pongo aquí unos cuantos, que no tienen cañón principal como arma básica sino que utilizan, porque son tanquetas, son vehículos más ligeros, utilizan ametralladoras. Por ejemplo, aquí tenemos una tanqueta italiana que utiliza una ametralladora ventral como arma principal de manera que, si mantenemos la cadencia, esa ametralladora va a poder seguir disparando. En cambio, estas ametralladoras de aquí son secundarias. El armamento principal del Sherman es el cañón de 75. Entonces, estas ametralladoras nunca van a poder mantener la cadencia. En cambio, esta de aquí, como es la arma principal, pues sí, sí que la va a poder mantener siempre que saquemos un 1 en el lado de color. Lo mismo aquí con esta pieza, con este vehículo británico, que en vez de utilizar una ventral, utiliza una coaxial. La potencia de fuego viene definida por este número que aparece aquí. Y a no ser que se indique lo contrario en las especificaciones del vehículo, pues tal como os he dicho, la coaxial tiene 12 de alcance y las otras tendrían 8. Así que, por ejemplo, esta tanqueta podría alcanzar hasta 8 hexágonos de distancia y esta, como es la coaxial, hasta 12 hexágonos de distancia. Una de las cosas que generan más problemas, sobre todo a nivel administrativo, es que, claro, como tenemos muchas ametralladoras en un vehículo, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy en la fase de preparación y disparo una ametralladora? Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es el armamento que he utilizado y cuál es el armamento que no he utilizado? Pues bueno, si miramos los marcadores de pretfire, en ningún caso se especifica si el fuego de preparación, por ejemplo, es de una ametralladora coaxial, de la ventral... Claro, esto en basal es fácil porque sí que existe la opción de, cuando haces un fuego, por ejemplo, con la ametralladora ventral, decir que el pretfire es de la ventral. Con lo cual, sabes que el resto de armamento todavía no ha disparado. Pero claro, cuando jugáis al juego de mesa, esto lo tenéis que apuntar o tenéis que hacer un seguimiento apuntándolo en alguna libretita o haciendo una anotación mental... En fin, eso complica un poco las cosas, sobre todo si tenéis muchos vehículos en juego. Lo mismo ocurre cuando hacemos fuego defensivo. Tenemos que especificar o recordar, más que especificar, recordar mentalmente qué arma es la que hemos utilizado a nivel defensivo, porque si todavía nos quedan otras armas, otras piezas para poder disparar, pues tenemos que tener claro cuál es la que todavía está disponible. Otra cuestión que puede surgir, que es bastante lógico cuando estás aprendiendo a vehículos, es plantearte decir, ostras, tengo tres ametralladoras, tengo un cañón principal... ¿Qué pasa si yo utilizo en alguna fase una ametralladora pero las otras no las utilizo? ¿Esto me permite el juego que luego puedo utilizar las ametralladoras en una fase posterior del mismo turno? ¿Puedo repartir el fuego como me dé la gana? ¿Cómo se gestiona todo esto? Bueno, hay una regla muy, muy, muy concreta, muy clara, que no deja lugar a dudas. La regla te dice, si tú en una fase utilizas un arma, la que sea una ametralladora, aunque sea la ametralladora más cutre del tanque, si tú disparas esa arma, estás restringiendo a que el resto de armas de ese vehículo tengan que ser utilizadas en la misma fase. Punto. No hay discusión alguna. Así que si yo disparo la ametralladora ventral que hace dos de fuego en la fase de fuego de preparación, y luego no utilizo el resto de armas para esa misma fase, ahí se acaba el tema. Ya no voy a poder utilizar el resto de armamento que no haya empleado en esa fase. No puedo utilizarlo en ninguna otra fase de la secuencia de turno. A esta regla solo hay una excepción, y es que en la fase de movimiento, vamos a suponer que el vehículo se está moviendo, y hacemos un bunding first fire, un disparo en movimiento. Y lo hacemos con el cañón principal, sin que el tanque todavía no haya utilizado ninguna arma, ninguna ametralladora. Bueno, pues si mantenemos, disparamos el cañón principal y mantenemos la cadencia, esto significa que no nos vemos obligados a colocar de momento el bunding first fire, y si yo acabara la fase de movimiento así, es decir, habiendo mantenido la cadencia y sin haber utilizado ninguna otra ametralladora, luego en la fase de fuego de avance, puedo volver a disparar. Esta es la única excepción. Pero si yo hago fuego en la fase de movimiento, mantengo la cadencia, no me veo obligado a hacer un bunding first fire, pero he disparado alguna otra ametralladora, entonces ahí, aunque haya mantenido la cadencia, ya no me va a permitir disparar el cañón principal, aunque haya mantenido la cadencia en la fase de fuego de avance. O sea, el requisito es mantener la cadencia y que no hayas utilizado ninguna otra arma, ninguna ametralladora, durante esa fase de movimiento. Bien, pues esta excepción y esta regla es muy contundente, así que cuando utilicéis un arma, una ametralladora, etc., tenerlo muy claro, que estáis restringidos a utilizar el resto en esa misma fase. Y luego otra duda muy lógica, cuando estás estudiando el tema de los vehículos, es qué pasa en la fase de movimiento. Porque sin duda es la fase donde el jugador puede hacer un uso más agresivo del armamento. ¿Por qué? Bueno, es lógico. Imaginaos que aquí tenemos a un enemigo, estamos en esta situación, o tenemos varios enemigos repartidos en varias zonas, y quiero repartir un poco el fuego. Bueno, lo lógico es pensar que el vehículo, cuando está en la fase de movimiento, pues podemos disparar aunque sea en movimiento, o podemos hacer paradas, recordar que podemos hacer stops, para no tener tantos penalizadores. Pues yo, por ejemplo, puedo decidir que quiero hacer el... Lo lógico sería pensar que puedo, por ejemplo, disparar el cañón principal, luego que me muevo para colocarme en una buena ubicación y disparar las ametralladoras a otro objetivo. Y un poco la idea, que es lógica pensar, es que podemos movernos y disparar y hacer utilización del armamento como nos dé la gana. Pero ahí está otra regla clave, que define cómo se comporta un tanque en la fase de movimiento. En la fase de movimiento te dice, si tú disparas un arma en la fase de movimiento, el resto de armas, si quieres dispararlas, lo tienes que hacer desde el mismo hexágono donde utilizaste por primera vez esa primera arma. O sea, que tendríamos dos grandes reglas. Una regla que te dice que si utilizas un arma, eso restringe el uso del resto en esa misma fase, excepto esta excepción que os he dicho antes del Wounded First Fire con el cañón principal si mantenemos la cadencia. Y luego esta regla, que os acabo de comentar, en la fase de movimiento te dice, si tú disparas en la fase de movimiento desde, por ejemplo, P1, con un arma, con una ametralladora, estás restringido a utilizar el resto en ese mismo hexágono. Si quiero disparar el resto de armas, lo voy a tener que hacer desde ese mismo hexágono. Así que no voy a poder hacer movimiento y ahora aquí disparo la ventral, y ahora me muevo y ahora disparo la antiaérea, o ahora disparo el cañón principal, no. Si utilizo una ametralladora en este hexágono, pues ya eso significa que si quiero disparar el resto de armas, lo voy a tener que hacer desde el mismo hexágono. Dejarme que en dos o tres minutitos os comente esta regla, que es una regla que muchas veces se olvida la gente de ella, o que más que olvidarse, a lo mejor, como no la pone en práctica, pues la dejamos un poco como aparcada, y realmente es una regla muy interesante, que está en AS, el Starter Kit y también en el Full. Esta regla te dice que si en una fase de fuego, por ejemplo, vamos a suponer, la fase de fuego de preparación, o la fase de fuego defensivo, la fase de fuego de avance, si en alguna de esas fases, al finalizar la fase, antes de saltar a la siguiente, tenemos algún vehículo que todavía tiene capacidad para disparar alguna arma, y que ese disparo no va a suponer un fuego intensivo, entonces, el juego te permite que antes de pasar a la siguiente fase, puedas hacer un giro de los vértices que sea necesario, de forma gratuita, sin costarte puntos de movimiento, de ese vehículo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo le podemos sacar partido? Bueno, vamos a suponer que estamos en una partida, estamos en la fase de fuego de preparación, o yo que sé, en la fase de fuego de avance, este vehículo todavía tiene armamento, o no ha disparado previamente, y puede disparar en la fase de fuego avance, pero por el motivo que sea, pues no ve el momento de hacer nada con ese vehículo, o tiene algún armamento, o tiene alguna arma que todavía no ha disparado, pues entonces podemos activar esta regla. Vamos a suponer que este tanque no ha podido hacer ningún disparo, porque resulta que esperaba que el jugador alemán avanzara con los vehículos por aquí, y resulta que está ahora dando un rodeo, y está avanzando, pues yo que sé, me lo estoy inventando, y está avanzando por aquí, por aquí abajo. Bueno, pues en previsión de esto, en previsión de que el alemán ahora está avanzando por otra dirección, de cara a cuando el jugador alemán empiece a mover al siguiente turno, lo que podemos hacer es, aprovechando que este tanque todavía no ha gastado todo su armamento, que todavía tiene algunas armas que no ha agotado, al finalizar la fase de disparo puede hacer un giro de los vértices que sean necesarios, para reorientar el vehículo hacia la dirección que considera que ahora es la más interesante. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Pues ganamos que cuando llegue la fase de fuego defensivo, de el jugador americano, porque el jugador alemán está empezando a moverse, ya tendremos el tanque orientado en la dirección correcta. En cambio, si no hubiéramos aprovechado esa circunstancia, y vamos a suponer que estamos en la fase de movimiento alemana, yo me puedo mover, y si quiero, por ejemplo, aprovechar alguna ventana de oportunidad para disparar a ese vehículo, recordad, esto me obligaría a hacer un giro, entonces en el 2-Hit tendríamos que mirar el hecho de que hemos hecho algún giro de vértice, y esto va a ser un penalizador. Dependiendo de si la torreta es rápida, si no es rápida, dependiendo de si hemos girado únicamente la torreta o todo el vehículo, pues pagaremos un coste u otro. Entonces, claro, no es lo mismo tener que reaccionar sobre la marcha, que si yo he aprovechado esa regla, que nos dice que si al finalizar una fase de disparo todavía tenemos algún arma que no hemos utilizado, podemos hacer un cambio del arco cubierto del vehículo de forma gratuita, y poder reorientar el vehículo realmente hacia donde nos interesa. Entonces, aprovechar esta regla siempre que podáis, porque así os vais a poder colocar ya en mejor posición para que cuando ya llegue la fase del otro jugador, el turno del otro jugador, pues estéis en disposición de tener que incurrir en los menores modificadores negativos para vosotros posibles. Os comentaba en un vídeo reciente, no sé si fue el anterior, el tema del humo. El humo es algo que es importante, es un mecanismo de defensa muy, muy interesante que tienen los vehículos. Os comentaba precisamente, entré más en detalles, especialmente con los morteros de humo que tiene el jugador americano, que les permite colocar humo a tres hexágonos de distancia. Entré en detalles en ese vídeo, así que no voy a repetirme. No obstante, lo lógico es encontraros con dispensadores de humo, que viene reflejado con esta D. Y el dispensador lo que hace es colocar el humo en el propio hexágono, mientras que el mortero te permite colocarlo a tres hexágonos de distancia. No obstante, tenemos algunos vehículos alemanes que tienen también un dispensador que se llama, bueno, no lo voy a pronunciar porque es un nombre bastante complicado, alemán. Viene representado por esta S de Smog y esta N. Y esta N no solo permite colocar humo como si fuera un dispensador, sino que además es una arma de corto alcance para combate cuerpo a cuerpo. No obstante, para SL Starter Kit no se utiliza como armamento de combate cuerpo a cuerpo. Si echáis un vistazo a las reglas full, veréis que creo que hace un daño de 16 en la tabla de combate de infantería. O sea que es bastante bueno, puede hacer bastante daño. Y además creo que, si no recuerdo mal, que la infantería en ese caso no puede tener ni siquiera la ventaja del terreno. Pero como os digo, aquí se utiliza simplemente para la SL Starter Kit se utiliza únicamente para dejar humo. Lo podéis considerar como un dispensador de humo. La cuestión también importante, y esto no lo mencioné, es que solo se puede utilizar un dispensador de humo si ese tanque no ha disparado ninguna arma antes. Así que ojo con esto. Si habéis disparado alguna arma no vais a poder hacer uso del dispensador. Vamos ahora a hablar de una mecánica que es fundamental, el tema de blindados. Cuando hablamos de blindados, esta mecánica deberíais mirar de asumirla, de tenerla bien digerida, porque seguramente la utilizaréis muchas veces, o deberíais tenerla al menos siempre rondando en la cabeza, como una opción a tener en cuenta siempre cuando estéis reaccionando a un movimiento enemigo. Es decir, esta es una mecánica que permite mejorar el nivel de supervivencia de los vehículos durante la fase de movimiento del jugador rival. Se llama Motion Attempt, es decir, intento de colocarse en motion. Vamos a suponer que estamos en la fase de movimiento del turno alemán y que el jugador americano está a verlas venir. Ochovar que Sherman está apuntando en esta dirección, así que es apetitoso que ahora el jugador alemán pueda avanzar y colocarse en disposición de hacer un disparo trasero al Sherman. Para poder hacer un Motion Attempt es necesario que el vehículo enemigo que va a provocar ese intento de colocarse en motion, es decir, aquí quien va a intentar hacer el Motion Attempt va a ser el Sherman. Para poder hacerlo es premisa básica que el vehículo que origina esa acción no esté dentro de la línea de visión del tanque americano. Si el tanque alemán estuviera aquí al empezar la fase de movimiento como estamos dentro de la línea de visión el jugador alemán podría hacer el movimiento sin que el jugador aliado pudiera declarar un Motion Attempt un intento de colocarse en modo motion. No sólo el Motion Attempt es producto del movimiento de... o sea, activa por el movimiento de un vehículo blindado también puede ser la aparición de golpe y porrazo de una unidad de infantería que entra dentro de la línea de visión del tanque americano. Si originalmente esta unidad no estaba dentro de la línea de visión pues valida la posibilidad de hacer el Motion Attempt. Si esta unidad estuviera en un hexágono que de inicio ya hubiera línea de visión su aproximación no permitiría hacer el Motion Attempt. Bien, vamos a suponer que aquí quien está provocando el Motion Attempt no es una unidad de infantería sino es este Panzer IV alemán. Empezamos sin estar dentro de la línea de visión o llevar que ninguno de los dos tanques tiene marcador de Motion así que están parados y como no hay marcador de torreta esto significa que las tripulaciones están metidas dentro y que la torreta de cada casco de cada tanque perdón está apuntando en la misma dirección del arco cubierto del vehículo. Bien, el tanque alemán está en la fase de movimiento gasta un punto para arrancar, dos, decide hacer un giro, tres, cuatro y cinco. Y aquí por primera vez gastando este quinto punto de movimiento por primera vez hay línea de visión. Habríamos gastado un punto de movimiento dentro de la línea de visión del Sherman. Opciones que tiene aquí el Sherman. Bueno, aquí el Sherman tiene la posibilidad recordar de hacer primer fuego defensivo y esto ya lo comenté siempre que hay vehículos que se mueven dentro de la línea de visión quien tiene siempre el primer disparo es el defensor. Esto puede variar en full porque puede haber como una especie de duelo de cañones para ver quién desenfunda antes. Pero vamos a suponer aquí que el jugador americano decide que quiere probar pues disparar, hacer un primer disparo. Bueno, está en una mala situación. Aquí tenemos varias opciones. El jugador americano puede declarar que hace giro lo que sea necesario para encarar y disparar pero eso significaría como os podéis imaginar pues incurrir en muchos penalizadores al disparo. Vamos a suponer que decide girar completamente el casco. Bueno, y el vehículo está apuntando a este vértice. Pues mirad, aquí sería un giro y dos giros para apuntar hacia el tanque alemán. Vamos a suponer que hace esto. Bien, pues esto significaría que como estamos girando lo que no es la torreta estaríamos incurriendo en un giro del arco cubierto del vehículo. El primer giro el primer giro de vértice nos costaría un más tres y el segundo un más uno. Es decir, en total tendríamos un más cuatro por hacer ese giro. Estaríamos disparando pues con un to hit de más cuatro por hacer todos estos giros pero es que además estamos disparando a un enemigo que está en movimiento, está en motion y que todavía no ha gastado más que un punto de movimiento dentro de la línea de visión. De manera que tendríamos un más cuatro. Es decir, ya tendríamos pues este más cuatro del que hemos hecho de giro del arco cubierto más este más cuatro. Bueno, esto haría prácticamente imposible conseguir un hit. Pero sí que al menos nos permitiría colocarnos mostrando la parte frontal. Esta sería pues una opción a la respuesta, como una respuesta defensiva a lo que acaba de ocurrir. Al hecho de que ese vehículo alemán haya entrado dentro de la línea de visión. Esta sería una opción. Otra opción sería que en vez de girar todo el casco el jugador americano decidiera girar únicamente la torreta. Entonces la torreta pues giraría uno y luego giraría dos. Pero seguiríamos ofreciendo el culo. Con lo cual quizás esto no saldría demasiado a cuenta. Pero si queremos hacer un two hit pues no estaríamos incurriendo en este más tres y luego en este más uno por el segundo vértice. Sino que estaríamos girando una torreta rápida un más uno y un más uno. Sería un más dos. O sea, no tendríamos un más cuatro. Estamos reduciendo a la mitad. Pero a nivel defensivo estamos ofreciendo el culo. Eso sí, nos comeríamos el hecho de que el vehículo enemigo está moviéndose. Es un moving target y solo ha gastado un punto de movimiento dentro de la línea de visión. Así que este más cuatro sí o sí también se aplicaría. No habría ningún cambio. O sea, tendríamos un más seis al two hit. con lo cual pues bueno se complica un poco. Bueno, estas serían pues dos opciones que viendo las mecánicas que hemos visto hasta ahora pues sería razonable pensar que entrarían dentro de lo factible. Habría que decidir qué es lo que consideramos mejor. Yo creo que hacer ese giro mostrando el casco pues sería suficiente. Pero claro, eso solo lo podríamos hacer si yo disparo. Es decir, si yo decido no disparar entonces no puedo hacer esos giros. tendría que aceptar hacer ese primer fuego defensivo con lo cual pues si no mantengo la cadencia de fuego me obligaría a comprometer el arma principal. Es decir, habría hecho un first fire. Claro, esto a lo mejor ahora con este ejemplo pues parece una tontería pero vamos a suponer que ahora tuviéramos otro tanque que va por atrás pues ahora este tanque tendría que hacer un fuego intensivo hacer otro giro, etc. Estamos comprometiendo digamos el tipo de respuesta que puede ofrecer este tanque ahora a futuros movimientos de otras piezas que haya en el tablero. Pero bueno, estas son dos opciones. Ahora bien, tenemos una tercera opción y aquí es donde entra el motion attempt. Es intento de colocarte en movimiento y que permite hacer también una serie de cosas que vienen muy bien para una situación de este tipo pues imprevista. La condición básica para poder hacer el motion attempt es lo que os he dicho antes que el tanque enemigo que origina o el tanque enemigo o la infantería. Recordad que pueden ser o infantería o tanques. Pero bueno, aquí estamos hablando de un tanque Panzer IV alemán. El requisito es que ese tanque que provoca ese posible motion attempt no haya empezado la fase de movimiento dentro de la línea de visión del tanque en este caso americano que intenta hacer ese motion attempt. ¿Cómo funciona este intento de colocarse en motion? Pues en función de los puntos de movimiento que haya gastado el jugador enemigo dentro de la línea de visión yo tengo que lanzar ahora un dado y tengo que sacar igual o menos que ese valor que esos puntos que hemos pasado dentro de la línea de visión. De manera que claro esto significaría que yo solo ahora con un 1 conseguiría hacer un motion attempt. Entonces como ahora mismo el tanque alemán todavía está encarado de manera que no puede hacer un disparo sobre el culo del Sherman porque tendría primero que hacer un giro el jugador americano puede decidir que quiere esperar a que haga justamente eso. Entonces podríamos esperar a que gastara un segundo punto para tener un intento de colocarse en motion un poquito más alto. Así ahora solo con un 2 o menos podríamos hacer esa acción. Entonces vamos a suponer que esperamos para hacer ese giro ahora sí estaría dentro del arco cubierto y el tanque alemán podría disparar. Vamos a suponer que el jugador americano espera ese segundo punto de gasto del jugador alemán para tener más opciones y sacamos un 1 o un 2 en el motion attempt. Bueno pues esto nos permite colocarnos ahora este marcador de motion y no solo eso nos permite hacer un cambio del arco cubierto del vehículo gratuito y cuando digo gratuito me refiero a que si ahora el tanque americano quisiera disparar no incurriríamos en ningún penalizador por haber girado varios vértices. Esos modificadores negativos que hemos visto hace un momento todo esto nos lo podríamos ahorrar lo que pasa que ganamos unos nuevos que tampoco os penséis que esto es jauja estaríamos ahora disparando con un vehículo que ahora sí está en movimiento claro entonces no está parado con lo cual habría que añadir el caso 14 y en caso de intentar disparar pues lo que salga en el lado más pequeño para hacer un 2 hit habría que multiplicar ese valor por 2 con lo cual pues esto se complica es decir estaríamos haciendo como una especie de bunding first fire porque estamos en movimiento y como solo hemos pasado dos puntos de movimiento o menos incurriríamos pues o en este más 6 o en este más 7 dependiendo de si el vehículo tiene torreta o no como tenemos torreta pues entonces sería pues mirar este más 6 más lo que salga en los dos dados el valor más bajo multiplicado por 2 y esto sería las probabilidades de hacer un hit sobre el tanque alemán aquí lo lógico no obstante es no disparar porque a diferencia de los otros dos casos que os comentaba que uno era la posibilidad de hacer dos giros de vértice y disparar porque para poder hacer estos giros es necesario declarar que vas a disparar entonces esto sí que te obligaría a colocarte el first fire o tal como os he dicho si giráramos únicamente la torreta pues también si quiero declarar que giro la torreta es para disparar no puedo girar de forma gratuita a diferencia de esto el motion attempt no solo te permite colocarte en movimiento y hacer este giro sino que no estás obligado a disparar es una reacción movimiento defensivo de emergencia para corregir una situación que se está produciendo un imprevisto de una unidad enemiga que originalmente no estaba dentro de la unidad de visión entonces esta es la gran diferencia que no te obliga esto a hacer un disparo con lo cual nos podemos guardar esa opción y lo más importante no solo nos disparamos y por tanto todavía mantenemos la posibilidad de decidir cuando queremos hacer ese primer fuego sino que además al colocarnos en motion estamos garantizando mejores basculadores defensivos porque si ahora el tanque alemán dispara lo estaría haciendo sobre un vehículo que está en motion en este caso está en motion y como hemos gastado tres o menos estaríamos añadiendo un más tres a ese disparo del alemán es decir el alemán de pronto se encuentra que lo que parecía que iba a ser un tiro pues muy limpio o fácil pues el tanque enemigo ha conseguido movilidad ha conseguido ese motion a ten y le genera automáticamente ahora de momento este más tres hay que tener en cuenta que aquí el jugador americano incluso podría haber esperado más antes de hacer el motion a ten ¿por qué? bueno vamos a suponer que el tanque alemán recordad ha gastado un punto para entrar y uno para girar porque entró así entonces ha hecho un giro segundo punto pero todavía sigue en movimiento de manera que lo mismo si el tanque alemán quiere disparar tampoco es que lo vaya a tener fácil porque ahora mismo está en motion solo ha gastado dos puntos de movimiento dentro de la línea de visión así que tendríamos este más seis y además el to hit el lado más pequeño tendría que multiplicarlo por dos o sea que el disparo del alemán tampoco sería demasiado bueno entonces lo lógico es pensar que aquí el jugador alemán va a gastar un tercer punto para parar entonces si gastamos un tercer punto para parar ahora quizás ahí sí el intento de motion todavía sería más factible porque tendríamos al menos un 50% de probabilidades de poder conseguirlo o sea no corráis a la hora de hacer el motion matem esperaros o estudiar si el tanque alemán realmente es posible que tenga que hacer más movimiento dentro de la línea de visión para ajustar un poquito más ese tiro entonces esto claro es un juego a dos bandas por un lado el jugador alemán no le interesa gastar demasiados puntos de movimiento dentro de la línea de visión de ese vehículo para no dar opciones a que el motion matem salga con éxito y por otro lado el jugador que realiza el motion matem le interesa jugar con intentar prever qué cantidad de puntos de movimiento va a jugar el rival y mirar de no lanzar de buenas a primeras sino de decir bueno oye me interesa hacer el motion matem si el alemán va a disparar todavía estando no parado y va a comerse todos estos modificadores a lo mejor el alemán se arriesga para no evitar que el tanque enemigo haga un motion matem entonces claro esto es un duelo es una especie de pulso a ver si paso más puntos de movimiento dentro de la línea de visión si el tanque alemán quiere arriesgar y disparar en movimiento para evitar el motion matem del tanque enemigo me parece realmente muy interesante es una situación como muy dramática y aquí pues bueno como digo es un pulso para ver bueno intentar entender prever qué es lo que quiere hacer el rival en todo caso independientemente de si conseguimos o no el motion matem el jugador americano siempre va a tener la opción si no ha disparado ninguna de sus armas recordar utilizar humo es decir como este tanque no ha disparado podemos utilizar el mortero de humo para colocar humo y podemos colocar humo por ejemplo aquí y si lo conseguimos pues al menos el disparo ya incurriría también en un más dos por el humo disperso ahora bien si este tanque ya hubiera hecho algún disparo previamente pues invalidaría la posibilidad de hacer uso de ese dispensador de humo del mortero de humo del Sherman es decir la utilización del humo y del motion matem son compatibles las dos en la misma acción dos posibilidades defensivas que tenemos para reaccionar ante sucesos de este tipo vamos a suponer que estamos partiendo de la misma situación inicial pero ahora el tanque americano está en motion se puede hacer un motion matem porque claro el motion matem te dice que es un intento de colocarte en motion si ya estás en motion lo puedes hacer sí sí que lo puedes hacer porque el motion matem no solo es que te permite colocarte en movimiento con lo cual ganas modificadores defensivos sino que te permite hacer ese giro entonces aunque ya estamos en motion intentar hacer un motion matem permitiría hacer esos giros de forma gratuita para poder optar a un disparo o para poder encarar ya directamente sin necesidad de disparar si queremos entonces si el tanque alemán repite el proceso vamos a suponer que llega hasta aquí hasta un punto para entrar otro para girar y otro para parar yo declaro entonces que hago un motion matem suponer que saco un 3 un 2 o un 1 ya estoy en motion sí pero igualmente me permite hacer ese giro y como es un giro gratuito que no obliga a disparar pues yo ahora estoy ya encarando y estoy en una mejor situación que quiero utilizar humo utilizo humo si no he disparado ninguna arma por tanto el motion matem se puede utilizar tanto si el tanque que hace la tirada está en motion como si no lo está una cuestión importante es que en el motion matem estábamos partiendo de un vehículo que no había disparado pero vamos a suponer que este Sherman hubiera realizado algunos disparos sobre esta zona entonces esto significa que seguramente ya estaría colocado con un final fire imaginaos que ha disparado alguna ametralladora o que ha disparado ya todas sus armas o el cañón principal claro un vehículo que está en final fire no puede hacer un motion matem porque representa que ya ha comprometido su arco cubierto en esta dirección de manera que no podía hacer esa opción para girar no es posible o sea por tanto el motion matem solo se puede conseguir solo se puede hacer si no estamos dentro de la línea de visión del vehículo que provoca el que hagamos ese intento y si el vehículo no está con el marcador de final fire de hecho no solo un final fire si estuviera con un first fire o con un intensive fire también sería suficiente como para que esta esta unidad no pudiera hacer ese intento de de colocarse en motion ¿qué pasa si el tanque alemán gasta seis o más puntos de movimiento dentro de la línea de visión? pues que el intento de colocarse en motion del tanque americano es automático no hace falta ni tirar el dado así que claro hay que buscar un punto medio o sea ni pasarnos de listos ni tampoco disparar entrar ahí y disparar en movimiento a saco para evitar el motion matem hay que buscar ahí un equilibrio ¿qué ocurre si no sale el motion matem? que no sale bien la tirada bueno no pasa nada no hay ningún penalizador simplemente no podemos hacer ese giro gratuito y el hecho de colocarnos el marcador de motion no lo podemos hacer siempre podemos recurrir pues a lanzar el humo o optar por hacer esos disparos girando el arco cubierto pero claro nos obligaría a colocarnos un first fire y y bueno incurrir en todos esos penalizadores por hacer un disparo habiendo hecho tantos giros pero bueno mejor esto que nada pensar una cosa si yo disparo hago todos estos giros y disparo luego no me puedo colocar el marcador de humo no puedo utilizar el dispensador porque tal como os he comentado hace unos minutos el humo los dispensadores de humo se pueden utilizar si no hemos disparado ninguna arma del vehículo así que yo no puedo girar disparar luego decir ya he disparado ahora me coloco el humo disperso así que os emplazo al siguiente vídeo donde empezaremos un gameplay y espero que os guste porque va a ser interesante vamos a ver todas las mecánicas en funcionamiento y eso nos va a permitir consolidar todo lo que hayamos podido aprender en estos vídeos os espero vamos a ver vamos a ver